Jesús Mariñas, contento tras ganar el juicio contra Cayetano Martínez de Irujo. El periodista habla sobre la resolución del juicio contra Cayetano Martínez de Irujo, yo no he sido absuelto, él ha sido castigado. Cayetano Martínez de Irujo ha perdido el juicio contra Jesús Mariñas y la razón. El hijo de la duquesa de Alba denunció al diario y al periodista por un supuesto delito contra. Su honor tras un artículo de 2017 donde Mariñas criticaba con dureza la actuación del duque de Arjona. Ahora el periodista ha decidido hablar tras conocer que la sentencia se ponía a su favor. Yo no he sido absuelto, él ha sido castigado, que es diferente, así de tajante se mostraba Jesús Mariñas tras ganar el juicio contra Cayetano Martínez de Irujo. El periodista está radiante y feliz después de conocer la noticia, dando su opinión a la revista Semana sobre todo lo ocurrido con el duque de Arjona. Él no sabe en qué país vive ni cómo ha cambiado este país, ni dónde está unos ni dónde están otros. Él vive en los mundos de Yuppie. Tiene una prepotencia desfasada. Su madre nunca fue así porque era una señora, comentaba el periodista en una entrevista con la revista. El motivo de la denuncia. El 12 de febrero de 2017, el hijo de la duquesa de Alba demandó a Jesús Mariño y el periódico donde trabajaba después de ver un artículo suyo que le parecía ofensivo. Cayetano Martínez de Irujo sintió que estaba siendo atacado su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen, sin embargo. La jueza no lo ha visto de la misma manera. Cabe recordar que la libertad de expresión ampara incluso a la crítica más molesta, hiriente o desabrida, se podía leer en la sentencia. Además la jueza ha añadido, estas expresiones constituyen una crítica referida a un asunto de interés general. El interés general del asunto viene determinado por el carácter público del demandante. Lo cual no es un hecho controvertido, quien goza de celebridad pública derivada de su pertenencia a la casa de Alba y a su posición social.